Nuevamente, un punto de apuestas Cúcuta del municipio de Ocaña fue Blanco de los Ladrones. Se conoció que durante la noche del jueves, vándalos llegaron hasta un establecimiento del barrio El Playón y con arma en mano intimidaron a la trabajadora del lugar. Comerciantes del sector manifestaron preocupación ante los hurtos que con frecuencia se registran. Este hecho es del conocimiento de la Policía Nacional. El comandante del segundo distrito reveló que se vienen intensificando los operativos para contrarrestar el hurto en todas sus modalidades. Estamos ahondando en temas de materia de investigación con este delito. Se nos han presentado varios hechos, pero que la investigación está surgiendo para unos resultados que próximamente esperamos darlos. Son casos aislados que nos están presentando sobre la jurisdicción, pero que de igual manera queremos ahondar más en la investigación. No es la primera vez que los puntos de apuestas Cúcuta son blanco de la delincuencia. Trabajadores de estos establecimientos manifiestan preocupación ante la posibilidad de que estos hechos sigan siendo reiterativos, pues temen ser las próximas víctimas de los ladrones. ¡Gracias!